El pasado viernes 18 de noviembre, el Liceo Francés organizó su cuarto Cross Solidario. Para esta ocasión, invitamos a las familias a dar productos de primera necesidad y particularmente productos de higiene corporal, zumos y leche, en favor de la asociación colaboradora Despensa Solidaria. Este año hemos organizado la cuarta edición de la carrera solidaria del Liceo Francés de Alicante y hemos trabajado con una asociación de ayuda que se llama Despensa Solidaria y hemos recogido comida y todo tipo de material que se necesita para los ciudadanos de Alicante que no tienen bastante dinero para vivir correctamente. Cómo se puede organizar, cómo se puede pensar ya que es la solidaridad, cómo se puede hacer para ayudar, qué podemos recoger. El año pasado recogimos tapones de plástico y hemos elegido los alimentos este año y los niños participan y saben cómo hacer, dónde vamos a poner los alimentos, qué vamos a hacer, cuántas distancias puede hacer cada niño. Y entonces cada tema está recogido en esta causa matemáticas, moral y cívica, geografía, Alicante. Todo, todo es un trabajo enorme con un resultado interesante porque los niños se implican muchísimo, muchísimo. Este año hemos contado recoger productos de higiene corporales y productos alimentarios para una ONG que se llama Despensa Solidaria. Es una asociación muy activa, muy involucrada en la recogida de productos para las familias necesitadas porque es verdad que vivimos con un entorno social bueno, pero hay familias que no llegan a fin de mes y es importantísimo educar a los niños desde pequeños a considerar que sí debemos estar juntos siempre y correr es importante, pero lo más de todo es compartir, compartir tiempo, compartir cosas y darse cuenta que no todos vivimos en las mismas condiciones. Como ya es tradición, los alumnos desde preescolar hasta bachillerato corrieron con sus profesores y sus padres movilizándose todos alrededor de una causa solidaria, la ayuda a las personas necesitadas de Alicante. Es un día especial, los chavales están conviviendo entre ellos, los mayores cuidan de los pequeños, los pequeños buscan a los mayores, los imitan, es gracioso, verles cómo intentan andar, incluso gesturar como los compañeros de secundaria y encima con la excusa del deporte podemos intentar ayudar un poquito a quien lo necesita. Pues a mí me parece muy bien que el liceo haga eso porque es un evento muy especial que no todos los colegios lo hacen, encima en Francia donde estaba yo no se hacía, así que me parece muy bien que el liceo haga eso. A principio de semana fuimos a sus clases y elegimos al niño pequeño con el que iríamos a correr y estuvimos un rato hablando con ellos y todo eso para luego después correr de la mano y eso. Y yo creo que está muy bien porque así es como que permite que nos relacionemos más con los pequeños, que entre todos nos tenemos mejor y todo, o sea, yo creo que está muy bien por ese lado. ¡Suscríbete al canal!